¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les traemos esta cámara Svis en su modelo H8C. Muy bien, entonces en este momento voy a realizar el unboxing para mostrar que nomás trae esta cámara. Vamos sacando. Sacamos este empaque de plástico. Miren. Veamos que nomás viene. Lo primero que me muestra es esta guía rápida de instalación. Miren, aquí tenemos nuestra cámara. Trae estos dos conectores, el uno para el cable de corriente y el otro para el cable de red, si vamos a realizar la conexión mediante el cable de red. Pero en este caso vamos a conectar a través de nuestra red Wi-Fi. Aquí tenemos el cable que alimentará de corriente a la cámara. Seguido tenemos esta base que sirve para colocar nuestra cámara. Si lo vamos a hacer en la pared, en alguna estructura metálica. Seguido encontramos estos tornillos y tacos para colocar nuestra cámara. Aquí tenemos este protector que debemos colocar en el cable de red para que proteja de la lluvia. Y finalmente aquí tenemos este adhesivo guía. Este adhesivo nos permite hacer los huecos de forma correcta. Por si alguien se pierde, esto debemos colocar en la pared. Y aquí en estos puntos guía es donde debemos hacer los huecos. Les voy a mostrar cómo debemos colocar esta base que trae la cámara. Una vez que coloquemos en posición, debemos presionar este botón como el que tenemos por este otro lado. Muy bien, entonces vamos a presionar. Perfecto. Y miren, ya tenemos lista nuestra cámara. Muy bien, en este momento voy a conectar a la corriente para empezar con la configuración. Bien amigos, para realizar este video voy a tener la cámara en esta posición. Entonces, en este momento lo que voy a hacer es conectar el cable de corriente a la cámara. Y debo hacerlo aquí en este conector. Y seguido voy a conectar a la corriente. Aquí en esta parte tenemos para la micro SD, debemos sacar estos tornillos y colocar la micro SD. También tenemos el botón para reiniciar o resetear la cámara. Entonces voy a sacar este plástico protector de lente. Lo hacemos con cuidado. Una vez que conectamos la cámara, ya tenemos parpadeando la luz LED azul. Ya podemos empezar a configurar nuestra cámara y añadir a nuestra red Wi-Fi. Es lo que vamos a hacer a través de nuestra aplicación Esbis. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!